Marico, que ladilla de carabito, weón, yo sé de quién estás hablando. E, 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 ajá, el bicho este que el viernes le escondimos toda mierda, weón. Ese bicho es muy ladilla, weón. Que bola, que bola, marico, que bola. Que bola. Es que, marico, yo no sé de qué eras tú, porque hermano, una vaina es la voz tuya cuando estamos jugando play, y otra vaina es la voz allá, ¿entiendes? Pero es que los micrófonos, weón, tú sabes que aquí en Venezuela los micrófonos no nos dan, todos son una mierda, weón. Es que, marico, tú no jodas, tú serías alto, cabrón. Sí, yo siempre, weón, yo siempre he sido alto, no sé. Que guiando que me re vale. O sea, ya, tú fuiste a turba entonces, ¿no? Que vale. Que maldita sea. Que rico de la cabina. Madre, que risa, weón. ¡No!